Chambonean sus almas para matarme y aniquilarme Y al tenerme de frente no son tan hombres para tirarme Pero no he visto infrarrojos sobre mi cuerpo colocados Y para dispararme no sé por qué tiemblan sus manos Caminando por el sendero del egoísmo Donde personas se hacen daño hasta sí mismo Haciendo yo peleando esta batalla solo Rezándole al Señor porque cerca llueve plomo Ignoro la forma incluso de me ofender Pensando que criticándome soy yo quien pierde No entiende que si hablan mierda de mí Esa no es la manera en que van a subir Chambonean sus almas para matarme y aniquilarme Y al tenerme de frente no son tan hombres para tirarme Pero no he visto infrarrojos sobre mi cuerpo colocados Y para dispararme no sé por qué tiemblan sus manos Nuestro comportamiento es lo que ocasiona que, 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 que Que nuestro género esté decayendo Pierden el tiempo en la maldita tiradera Y ni siquiera tienen una canción buena Me envenena que hay un grupo de ignorantes Mambo callejero Sabiendo que yo soy diferente Tengo letras, melodías, música Que suma de talento e improvisación Muy rico de cuna De momento llego, tequila, que soy real Y mis canciones perduran porque soy yo No me comparen con ningún rapero, con ningún mambero Yo solo soy pa'l mundo entero Domenca el fuerte de Santo Domingo El que conquistó Europa y Estados Unidos De momento llego Ey, 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 ey Zona Mambo, dale Mambo ¡Sí! ¡El ajo! ¿Tú sabes quién llegó? ¡El que acabó, tonto! ¡El fuerte! ¡Sí! Acaíciela Pasé Dalelo, dalelo El fuerte El fuerte ¡Dale, dale, 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 dale! ¡El fuerte!